Hola, hoy en Retrologando vamos a revisar la obra de un autor, quizás el más popular en su momento de la novela contemporánea de género, con un personaje emblemático, pero no vamos a referirnos a él sino al resto de su obra, o a gran parte del resto de su obra, en cualquier caso me refiero a José Mallorquí. José Mallorquí Figueroa nace en 1913 en Barcelona, hijo de Eulalia Mallorquí Figueroa, la madre, porque el padre, que es la que le da los apellidos, porque el padre no lo reconoce, el padre no le interesaba reconocerlo, tenía su matrimonio o lo que fuera, pero es que a la madre tampoco le conviene quedarse con él, entonces este señor, el padre real, el padre biológico, pues le da una dotación económica, le proporciona a la madre y esta contrata a Ramona, una señora, una madre cría, la cual se lo lleva a un pueblo de Teruel hasta que cumple cuatro años, en José Mallorquí me refiero, en 1917 en ese momento, que lo vuelve a Barcelona, lo ingresa en los salesianos, en el colegio de los salesianos, como interno, era un estudiante díscolo, era un estudiante revoltoso y que sacaba malas notas, de malas calificaciones, en los salesianos pues no prefieren no tenerlo como alumno, lo llaman y esta Ramona lo lleva a los escolapios, ya en régimen de externo, tampoco funciona bien el invento, lo lleva a la chapelle française, que vendría a ser como dice en francés, en fin, algún otro colegio, hasta que a los 14 años deja de estudiar y se dedica a trabajar. ¿En qué empieza trabajando? Pues empieza trabajando como traductor, él empieza, le gustaba siempre, pues leía muchísimo, era un ávido lector, así como los estudios se le daban mal y no le gustaba y no le interesaba, siempre le interesaba mucho estar leyendo y leía novelas de aventura y leía pues todo lo que pillaba y que podía entender desde el conocimiento de una edad así. Entonces, él pues empieza ya a traducir, empieza como traductor de la Biblioteca Oro, de Molino, empieza a traducir y a traducir del francés que ya conocía por sus estudios en este chapelle francés y del inglés porque un amigo suyo, él contaba, que le había enseñado el inglés. Entonces el tío con un diccionario, pum, 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 se ponía y traducía además a una velocidad vertiginosa. Hay que decir que entonces cuando ya empieza con sus relatos y su historia, ya empieza a lo que será el continuo de su obra, siempre dentro de literatura de género y de literatura popular, de literatura pues para todos los públicos en el sentido de una historia con poco trasfondo o ninguno, muy ágiles de escritura y de lectura, de estructura muy rápida, capítulos no muy largos, historias no excesivamente tampoco largas. En fin, bueno, él empieza en Molino, en Molino cuando la guerra civil se va a Argentina, se traslada a Argentina y es en Buenos Aires donde empieza su labor creativa conocida. Hay algunos relatos que se conocen anteriores, pero vamos, cosa de poco interés. En 1939 hubo otros escritores de la misma época, como Hipis, como otros, que también traduciendo se dedicaron a escribir sus propias obras a imagen y semejanza de aquello que traducían. Por ejemplo, historias como Doc Savage, en la colección Hombres Audaces, que era donde traducían esto y donde empezaron a publicar, como Doc Savage, aunque después volveremos, como Pete Rice, como, en fin, había varios, La Sombra, La Sombra, traducida por Hipis, que después hizo su propia versión de La Sombra, en otra colección de unos cuantos, de una tirada larguita, en fin, también historias del oeste, historias de espionaje, historias de suspense, historias de todo tipo. De suerte que él, con este grupo de escritores, lo que pretenden, digamos, es españolizar aquello que venía del mercado norteamericano, cosa que hará a lo largo de toda su vida. En cualquier tipo de género de literario en el que se inscriban los títulos que él hace, pues, intenta esto, intenta, digamos, españolizar lo que él ve excesivamente yanqui, y que era excesivamente yanqui. Bien, la primera tentativa, que curiosamente es la última que se ha publicado, porque esto, bueno, ahora lo vemos, es narraciones terroríficas. Narraciones terroríficas pretende ser un, a modo de Weird Tales, la mítica revista estadounidense de terror, de anticipación, de ciencia ficción, del otro mundo, de cosas extrañas, en versión hispana. Esto lo hace en Argentina, esta colección que dirige en la revista, donde incluye 17 relatos propios. Esta edición los compila todos, está publicada en Argentina, es de 2016, hecha por CyberDark, CyberDark, que como he sabido, es una tienda de cómics y de literatura de género, pues ha decidido reunirlas todas, y está este precioso libro, este maravilloso libro, con todos los relatos. Estos relatos de terror, también hay de anticipación, tal, pues son estos, son relatos muy, muy, son interesantes, no dejan de tener interés, a pesar de que son más rudimentarios, por ejemplo, y estaban hechos en Argentina, pero desde 1939, en fin, por ejemplo, cuando había que justificar algo que había sucedido y tenía que haber algo malo, los rusos, los comunistas, cuando había un héroe, que es de aviación, por ejemplo, recuerdo una historia que es un piloto de aviación, que es un héroe, tal, los rivales son los comunistas. O sea, este señor, pues el talante parece ser que, por lo menos en aquella época, juvenil, porque era un hombre joven, era un hombre que tenía, pues ya ves, desde 1913, estamos hablando del 39, pues fíjate, tiene 26 años. Esta historia, esta revista, pues no funciona muy bien, igual que años después, ya en España, hizo otra revista, colección futuro, la colección futuro, de ciencia ficción, para la que creó que lo hacía el todo, o sea, había varios contenidos, relatos, historias, y lo hacía el todo, con distintos pseudónimos, algo a lo que recurriría toda su vida, pero cuyo personaje fundamental era el Capitán Rido, que era un capitán español, de una nave de estas intergalácticas, que de guerra, un tipo Flachgordon, pero el Capitán Rido era español. Fue una cosa que tampoco tuvo más recorrido, ni más trascendencia. Él trata de, él tenta todos los registros de novela del género, de novela popular, de novela de bolsillo, como se quiera llamar, con distinta suerte. O sea, él alcanzará su cima, como todo sabido, con el coyote, a la que después mencionaremos brevemente, porque, claro, aparte de lo más conocido, en todo caso, requeriría su vídeo en su momento, pero vamos a dedicarnos al resto de su obra. Entonces, en 1937, él crea una novela sobre, a él le gustaba mucho el deporte, la mía, cuando se dedicaba, no lo he comentado, cuando él deja de estudiar, él lo dejó a los 14 años, pues con 18 años, muere su padre. Y su madre, no, muere su madre, perdón, muere su madre, su padre ya había dado un buen dinero a la madre, pero la cuestión es que ese dinero a la madre no lo había gastado, incluso había incrementado su fortuna, y la herencia la pilla él, con 18 años. Entonces, deja de estudiar, deja de trabajar, bueno, deja de trabajar, es que también no me he empezado a trabajar, a trabajar empieza después, y se dedica a hacer deporte, a hacer ejercicio, a una vida de lujo y tal y cual. Esta vida de esquiar, de irse a jugar al fútbol, al tenis, a las cosas, a ir probando los deportes también, se refleja en una serie de novelas que se inicia en 1937 y se llama la novela deportiva. Esto, como su propio nombre indica, eran unas narraciones de carácter deportivo, donde, por ejemplo, la gran hazaña, oh, que uno hace una parada de distintos deportes. Esta serie se prolongó durante 44 números, 44 novelas, en la primera época, en la primera temporada, en Argentina, sí, y después ya en España hizo otras 12, con lo cual nos vamos a las 56 novelas deportivas que hizo. Eran novelas cortas, eran novelas no tan vinculadas como en el deporte, como se pudiera pensar, pero que, lógicamente, tenían un motivo deportivo, de boxeo, de carreras de coche, en fin, algo que atraía mucho al público de entonces, porque, claro, no había los medios de ahora ni los de hace 40 años, o sea, quiero decir, era una cosa, que era una forma de dar a conocer también, de popularizar lo que era esto. Después, también, en sus muchos seudónimos, encontramos dos novelas de aventura, después, entre sus muchos seudónimos, ya irán apareciendo algunos, y otros que no mencionaré. En 1942, publica dos novelas, de corte, aventurero y policíaco, porque son novelas policíacas, pero con mucho resabor de esotismo, con mucho de novela de aventuras, con mucho de... pues de lo que implica el género de aventuras. Me refiero a El ídolo azteca, que es una primera parte, firmado por Juan Montoro, y su segunda parte, El misterio del hermano fantasma. Juan Montoro, El misterio del hermano fantasma. Estas dos novelas, publicadas al mismo año, son continuación, El ídolo azteca inicia, y El hermano fantasma, es continuación directa de la anterior. Estas dos novelas, ya digo, cruzan dos géneros, que después tocará, no tanto policíaco, sí, policíaco, pero más bien de suspense, y sobre todo el de novela, al que, ya digo, volverá de forma efímera, el de suspense, y policíaco dedicará algo más de atención, y no mucho tiempo después. Pero bueno, de momento estas dos novelas iniciáticas de este género, para adultos, también, porque también prueba la... las obras para niños, etcétera. Bueno, en 1943, hace su tentativa, la novela romántica, con dos novelas, sobre todo, una se hizo muy conocida, se necesita baronesa, en 1943, ya digo, y otra se busca cenicienta, un poco, bueno, pues un poco la corte de... del romanticismo lacrimógeno al uso de la época. Estas dos son las únicas que hizo de este corte, de este género. En el cual... Ahora volveremos al policíaco, volveremos ahora, porque tengo aquí lo que es la mayoría de la obra que nos va a ocupar hoy. Pero, por supuesto, esto empieza con la... con las novelas del oeste, con tres hombres buenos. Tres hombres buenos era una especie de trasunto de aquello que... de hombres audaces que traducían en Buenos Aires. Pues el Doc Savage, el otro, el otro, eran... pero ambientados en el oeste. En una serie de tres señores, que eran tres héroes, que tenían sus correrías, se supone, individuales, de forma independiente, que se unen para ser todavía mejores. Estamos preludiando lo que después serán las reuniones, los... ¿cómo se llama? Los... los... los crossover estos de superhéroes y de cosas de estas. Estos eran héroes de aventura, pues se van uniendo, en vez de estar solos, pues suman más. Este era el estilo de Pete Rice, que era uno de los personajes de estos de hombres audaces, donde él, pues, hace su... 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 personaje del oeste. También, de aventuras, un poco... un poco... después, está, en 1944, otras dos novelas, que igual que estas que hemos tres del ídolo azteca y el hermano fantasma, van seguidas. O sea, la primera se lee papap y la segunda. Pero la segunda no se entiende bien si no se ha leído antes la primera. Entonces, la primera sería de estas de aventura, la travesía de la Udaz y la segunda sería Ébano, las dos de 1944. Son de corte aventurero, o sea, de mucho exotismo, cosas muy extrañas, allí que van a buscar en lugares remotos, desconocidos y poco... bueno, o nada transitado y, por supuesto, muy ignorados por el público español de entonces. Entonces, estamos hablando ya de esta biblioteca ahora de Molino o de Clipper, que será donde volverá también a publicar pues otra serie de novelas. En 1936 él se casó y por esta época que estamos hablando de estos 40 y tal es cuando nacen sus dos hijos, César Mallorquí, autor en activo de literatura infantil y juvenil y para adultos, muy interesante, y Eduardo Mallorquí, autor de Tristeza de Amor, traductor también, al que ya dedicamos algunas referencias en el momento que hablamos en el vídeo de Tristeza de Amor, pues estos dos hijos... Tuvo un hijo mayor con el que no tuvo prácticamente ninguna relación, aunque después, curiosamente, su viuda fue la que quiso que se ocupara un poco de los asuntos de su padre. Pero bueno, con el nacimiento de los hijos nacen las series que son más importantes o los géneros que son más importantes que es la parte policial y sobre todo el desarrollo amplio del género del oeste con todos sus títulos con el coyote a la cabeza. Por referirnos al coyote y ya no volver a tratarlo en este vídeo, entre 1943 y 1953 es cuando realiza la serie El coyote y El nuevo coyote que alcanza la friolera de 192 títulos, 192 novelas. No son muy extensas pero si originales el personaje va sucediendo es una especie del zorro, es una españolización del zorro ambientado en México pero españolizado. César de Echagüe con su sombrero, con su antifaz y sus cosas haciendo. Este coyote fue de una popularidad tremenda, era una cosa que la gente esperaba que llegara el día de la semana que salía para irlo a comprar. O sea, ha llegado ya, y si llegaba tarde ya estaba la gente con la mosca dentro de la oreja y en los sucesivos años se ha ido reeditando completa hasta en cinco ocasiones. Pero es que además se han hecho cinco películas sobre el coyote de calidad irregular y ninguna gran obra maestra pero están ahí. También se ha hecho en cómic al igual que otras de... Pero un cómic hecho el guión por él y el mismo señor que lo hacía las portadas era el que dibujaba las historietas. Pero por ejemplo el Charro López también fue otra historia del oeste que José Mayorquí creó para el cómic directamente. Y todo esto es cuando nace el primer hijo y después el otro tal. El coyote que es el gran espaldarazo cuando ya deja de traducir y todo en 1943 deja de traducir y deja de hacer tentativas y se dedica a lo que le interesa más. En principio estas novelas que vamos a ver ahora apenas durante cuatro años de carácter policiaco de suspense y sobre todo el coyote y demás novelas del oeste. Los tres hombres buenos etcétera, etcétera. Las del oeste pues ya las dejamos de lado y vamos con las policiacas. Su primera novela policiaca en esta colección misterio el primer fracaso del comisario Barrow aquí ya encontramos una serie de elementos que serán la semilla de esta novela de 1943 pues nos retrata un comisario de un prestigio inmenso es un señor que todos los casos policía oficial que ha con los que se ha enfrentado lo ha resuelto positivamente 100% de de acierto 100% de éxito pero resulta cuando se ha retirado un señor le va a hacer una entrevista y dice yo tuve un fracaso que no está el fracaso pero bueno es una cosa que él cree que va en una dirección y al final va en otra pero está a tiempo de corregir y al final coge al malo como era de esperar. Esta novela iniciática de de género policiaco hay que darse cuenta que es que empieza con un carácter crepuscular es decir es un señor ya mayor que está rememorando un caso aquí no estamos hablando de novela negra al uso con extrema violencia aunque tampoco de la novela detestivesca enigma de la novela que consiste en el desafío intelectual autor-lector es una cosa intermedia porque tampoco era un hombre de tiros y de cosas pero no no era excepcionalmente violento en la línea de del Nick Charles de 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 del hombre delgado son sus dos siguientes novelas policiacas que están ya policiacas puras y duras detestivescas estos sí estos sí son novelas detestivescas en el sentido de que podían estar en la línea de Dorothy L. Sawyer de Agatha Christie de este tipo de gente de Philoban de SS Bandine etcétera con la innovación de que los personajes son una pareja de disolutos de gente que está veniendo de gente que va para acá para allá al estilo como digo del Nick Charles de Dacia L. Hammett la primera novela de 1943 es El misterio de los guantes negros pues donde nos presentan los dos personajes aquí tenemos en la portada pues supuestamente la recreación visual de los dos y van resolviendo son personas muy ingeniosas son personas muy bueno pues que que tienen talento para esto de hacer la novela de Testimérica es más seria que lo de Nick Charles lo de Nick Charles lógicamente era americano allí no había las limitaciones de la censura de aquí entonces aquí por ejemplo el tío no le puede cruzar la cara a la tía que es que le da la gana o no pueden estar emborrachándose de la mañana a la noche para empalmar al otro día igual pero sí se asemeja bastante al igual que en El misterio de los tres suicidas posterior a un año 1944 que es la segunda y última novela de esta pareja aquí nos volvemos a encontrar los dos elementos los dos personajes estos los guantes negros y los tres suicidas los tres suicidas aquí como se ve las tres siluetas de los cadáveres aquí puesto en el suelo son novelas ingeniosas son novelas bien escritas son novelas que tienen su encanto y tienen su interés no son obras maestras pero bueno y su última novela independiente o casi independiente por lo menos no seriada es candidato al crimen de 1945 donde ya se ve que un poco es el canto del cine en cuanto a este género el candidato al crimen es la más previsible de todas es la peor todas son un poco ingenuas desde el punto de vista de hoy en día pero se deja leer esta candidata al crimen es bastante previsible es bastante como desganada un poco como diciendo no sé si es que firmada con J. Figueroa no lo he comentado antes pero las dos anteriores son Figueroa Campos esto son adaptaciones que él hacía de su apellido Figueroa en vez de Figueroa ponía Campos ponía el otro tal igual iba poniendo los nombres que se le iba antojando y vamos para terminar ya con su última gran aportación al género del suspense última aunque empieza antes que algunas de estas que hemos mencionado pero termina después en una serie de números consecutivos que además están relacionados unos con otros me refiero a la serie Duque Duque estas de la de 1943 son una entrega como decía antes de los traductores que mencioné que traducían él el Hipkin y compañía los distintos personajes se españolizaba pues Duque vendría a ser el Doc Savage la sombra tal que estos autores emprendieron pues para Clipper para estas para estas colecciones en el caso de Mallorquí le correspondió Doc Savage aunque se ha relacionado muchas con Jim Wallace también pero Doc Savage es el que el propio Mallorquí reconoció que era el modelo son las 10 historias las 10 novelas de Duque 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 son los que serán los que serán sus inseparables compañeros la chica mona que va con él y el gigantón forzudo no muy brillante no muy despierto de mente que es el que le resuelve unos cuantos casos y que venga vamos que es su amigo del alma las historias de Duque pues vienen a ser eso una historia de suspense bien escrita bien graduada con sus elementos divertidos pero sobre todo de acción de bofetadas de puñetazos ocasionales tiros también y un cierto misterio que se va trasladando de una novela a otra de hecho al principio en esta la fórmula Hansen parece parece que el enemigo es uno solo y termina con la detención del correspondiente adversario del correspondiente villano en aire líquido ya detestamos con el personaje que tal vez aquel individuo no estuviera solo entonces se va destapando a lo largo de los sucesivos números el misterio de los diez secuestros en la tercera la cuarta los diez dragones de confucio este es un paréntesis un poco porque en la otra vamos desvelando que parece que hay como una organización aquí de pronto tiene su ramificación a China algo inevitable en la literatura de la época porque los chinos desde Zack Romer y su Fu Manchu pues los chinos eran obligados eran malos malísimos con las uñas largas con los zapatos pequeños con las cejas todos como demonios como mefistófeles y siempre era más que ideando maldades y torturas chinas como su propio adjetivo indica cada cual más perversa que la anterior y más retorcida en fin aquí encontramos Duque y sus 40 detectives esto es una emulación con los 40 ladrones de Daribaba porque los 40 detectives pues no aparecen por ningún sitio la muerte llamó tres veces esto es un caso más individual pero siempre Figueroa Campos J. Figueroa Campos siempre pero ya también más relacionado porque ya vamos a los números finales donde van desenvolviéndose la última portada más muy elocuente en lucha contra X en la siguiente aquí como se ve con una pistolita que poco menos parece de cartón enfrentándose a un tigre furioso aquí volvemos a los misterios de la sentencia del doctor muerte ya ve cosa debía esto daba una cosa estaban sobrecogidos los espectadores igual que en los seriales de los cine y demás aquí tenemos el misterio de la barba roja que aquí se puede ver no sé si se percibe bien que la barba si se la pone más falsa se podía poner pues yo que sé un papel pues claro por lo menos la ilustración estas novelitas suelen traer ilustraciones eventuales adornando pero esto este de la barba es que es un chiste o sea es que de la barba roja porque es que el señor no es pelirrojo y va con la barba roja ahí como si fuera y aquí ya es donde encuentro la pista definitiva para enfrentarse a la organización la marca de los cuatro este es el último número donde se termina en todo el conflicto donde se resuelve toda la la historia que se ha iniciado 10 números más atrás este número se publica en 1947 por eso digo que era la más tardía se iniciaron en 43 pero se termina en 47 a lo largo de cuatro años han ido sucediéndose estas novelas que estoy contando a mí siempre me ha llamado mucho la atención de esta portada que no se ve la influencia que tenía para ciertos autores el cómic en este caso Tintín o sea si uno coge los cigarros del faraón los encapuchatos son prácticamente los mismos o sea además es que incluso el color de las túnicas es parecido entonces no sé yo muy bien en fin llegamos a esta la marca de los cuatro donde se culmina el gran triunfo cada triunfo es mayor que el anterior de Duque de Duque como se llamara Duque y lo van cumbrando más pero este ya es el definitivo porque ha acabado con la organización que amenazaba a enorme mundial a todo el universo humano por tanto ya no se puede ser mejor no se puede ser más heroico y la serie pues se terminó ya le estaba costando más trabajito hacerla porque ya estaba embarcado en el gran proyecto del coyote al que ya se dedicó pues pues hasta bueno tampoco se dedicó tantos años hasta el año 53 después se dedicaba a hacer lo que le parecía porque ya el coyote le daba su diente rédito hasta que 20 años bueno 19 años después en el 72 pues decide que no tiene estímulos para vivir y al igual que su hijo hará años después pues se suicida con su famosa carta perdonadme espero que me podáis perdonar nada más que una nota espero que me podáis perdonar dirigida a la mujer y a los hijos pues se quitó de en medio un hombre que tuvo una infancia muy muy terrible muy muy penosa muy patética por lo que hemos contado el no reconocimiento de su padre y el abandono de su madre su paso por los distintos colegios donde no encontraba pues calor donde no encontraba afecto donde no despertaba y esto pues él intentó a su manera en cierta medida pues mitigarlo en otras personas a través de su escritura hacerle la vida más agradable más distraída y menos aburrida este ha sido nuestro repasito de la obra de de mayorquía aparte de la gran tirada de textos sobre el oeste de tema del oeste empezando por el coyote con los tres hombres buenos etcétera etcétera y nos quedamos aquí esperamos que te haya gustado si es así pues le puedes dar al me gusta suscribirte decirle a todo el mundo que se suscriba que ya lo digo como si fuera un sonsonete porque es que lo digo siempre pero es que hay que hacerlo porque no hace falta nos vemos en otro vídeo un saludo que se va a dar al ver el video que se va a dar al ver el video